Bueno, en cuanto a Carlos Soler, sí que es verdad que en una acción casi al final levantó la pierna muy arriba y ha notado una molestia, pero bueno, está pendiente de hacerle las exploraciones oportunas y ver si tiene algún tipo de lesión. Confiemos en que no, en que quede solamente en una elongación o un problema pequeño. Y en cuanto a Oro, sí que es verdad que tiene que mejorar, tiene que dar un paso al frente el chico y sí que es verdad que también tenía algún problema en los isquios, ya le han aparecido en el primer tiempo y hemos decidido cambiarle, sobre todo por precaución, porque tenemos, como sabéis, un partido el próximo sábado y tenemos pocos efectivos y el partido ha sido de mucha exigencia. Bueno, no es una situación rocambolesca, simplemente por precaución sanitaria y porque recientemente habían tenido COVID y bueno, eso el Valencia lo cuida muchísimo y simplemente ha sido por ello. O sea que están bien, estaban perfectos para jugar, tenían el alta y sin ningún problema. Y la Copa del Rey, por supuesto, que es una competición que ahora las primeras rondas son complicadas, son difíciles, pero a todos nos gusta. Ahora hemos pasado a octavos y bueno, pues era el objetivo. Hemos visto que hoy día es dificilísimo ganar a cualquier rival. El Cartagena es un equipo que está haciendo una magnífica campaña, que es un equipo, lo dije en la previa, que tienen jugadores con muchísima experiencia y hoy lo han demostrado. Lo importante era pasar y lo hemos conseguido. Se lo he comentado al compañero, hoy día cuesta muchísimo ganar al Valencia, a cualquier equipo y lo vimos ayer el español, que pasó en la tanda de penal y hoy nosotros también contra un rival que incluso está en un momento mucho mejor en segunda división. Son profesionales también y sabemos las dificultades que conlleva. Eliminatoria es un partido, lo hemos visto en la anterior eliminatoria y bueno, seguro que puede haber alguna sorpresa en esta jornada. Bueno, está claro, me voy contento por el resultado únicamente, no por el juego ni... Está claro que hay cosas que no me han gustado, pero bueno, como he dicho, lo importante era pasar la eliminatoria, lo hemos conseguido. Sí que es verdad que también en el inicio del segundo tiempo, si hubiéramos marcado la ocasión de Hélder, pues el partido hubiera cambiado. Y esto es fútbol. Bueno, nos habían empatado y teníamos también algunos jugadores ya fatigados, con problemas y bueno, quedaban unos minutos y también la posibilidad de que hubiese una prórroga, obviamente, porque bueno, aunque nosotros siempre intentamos, hemos ido a por el segundo gol, pero quedaban pocos minutos y bueno, he decidido que entrar a Guedes, en principio no era el pensamiento, pero bueno, los partidos cambian, los resultados a veces te hacen cambiar decisiones que tenías tomadas con anterioridad. Bueno, está claro que los partidos cuando están empatados, como era el caso, y ellos con el ánimo muy alto porque nos habían empatado, con 11.000 personas animándoles y apoyándoles, pues obviamente el estímulo era grande y siempre temes porque el resultado sea adverso, pero bueno, siempre tienes la confianza, pesa más la confianza y el pensamiento de que podíamos ganar y que podíamos marcar ese segundo gol que ha llegado, afortunadamente, en los minutos o en los instantes finales. Bueno, a veces está claro que estamos teniendo muchos problemas, pero muchos jugadores que están jugando minutos, jugadores que han pasado el COVID, hay que tenerlo muy en cuenta. Después de un COVID ya pasó en el inicio de esta enfermedad y jugadores cuando reaparecieron hubieron muchísimas lesiones. Ten en cuenta que han estado parados muchos jugadores, confinados, sin entrenar, con pocos días de entrenamiento y a veces ocurren. Y acabí también ha sido en una elongación cuando fue al suelo, igual que Carlos, son lesiones que a veces son gestos o acciones inevitables. Pero bueno, confiamos en la recuperación de todos ellos y que lo más importante, como he dicho, era pasar la eliminatoria. La hemos pasado, no sin sufrimiento, pero bueno, estamos en octavos. No opino de las decisiones que tome el entrenador rival, obviamente, él conoce a sus jugadores y es el que toma las decisiones con respecto al once o con respecto a los que juegan, igual que en el Valencia las tomo yo. Bueno, pues vamos a ver cómo está, se le han hecho pruebas y estamos a la espera de saber resultados. Bueno, es una acción muy lejana y no puedo opinar. Ahora, a veces la percepción te hace cometer errores. Por ejemplo, el penal a mí no me pareció, el penal que nos señalaron en contra, pero bueno, al final el árbitro es el que toma las decisiones. A mí la percepción es que Jesús llevaba el brazo pegado, pero bueno, al final no estás cerca y no puedes opinar. No podemos pensar en ello, al final nosotros somos el Valencia y estamos como profesionales obligados a intentar llegar lo más lejos posible y a veces ocurren estas cosas, no únicamente a nosotros, porque son partidos de mucha exigencia y bueno, a partir de ahora en octavos los partidos van a ser más difíciles, más complicados, pero bueno, sabíamos que esto podía ocurrir y estamos preparados para afrontarlo.